11 de diciembre de 1972, el Apolo 17 alunizaba. Durante 75 largas horas, los astronautas Eugene Cernan y Harrison Smith recorrieron el valle de Taurus-Litraux, recogiendo más de 100 kilogramos de rocas e instalando instrumentos científicos. Pero algo sucedió en la luna para que el 19 de diciembre de 1972 fuera el último día tras 17 misiones Apolo de la NASA. Han pasado casi 45 años y el hombre no ha vuelto a pisar la luna. ¿Por qué ahora que China empieza a explorarla, quieren bombardearla? ¿Quién quiere destruir la NASA bombardeando la luna? Muy buenas y bienvenidos a dar un paso más en la búsqueda de la verdad que nos oculta. Hoy vamos a hablar de la luna, ya que definitivamente hay muchas cosas que no cuadran en el comportamiento de la NASA respecto a las cosas que se están realizando en la luna ya desde hace tiempo. Fijaros, hace ya casi 45 años que la NASA no ha vuelto a la luna. Y la verdad, sabemos que en más de una ocasión pretendieron bombardearla incluso con armas nucleares. Esto ocurrió durante la guerra fría. Son documentos que se desclasificaron hace relativamente poco. ¿Por qué la NASA tendría la necesidad de bombardear la luna? Según los expertos de la NASA, pretendían no bombardearla con armas nucleares y todo para demostrar su poderío ante Rusia. Y yo pregunto, ¿de verdad nos ven tan tontos como para creer esa semejante estupidez? Es más, resulta bastante evidente que hay algo en la luna que los Estados Unidos quieren destruir. Y eso se hizo más evidente precisamente cuando China lanzó esa zona, la Chang'e. Y curiosamente al poco tiempo Estados Unidos quiso volver, quiso pensar otra vez en hacer otro tipo de, digamos este tipo de misiones que pretendían bombardear la luna. La NASA tranquilamente pudo ver que China iba a investigar la luna y rápidamente esto ocurrió. Ojo, ojo, a finales de 2009, estrellaban una sonda en la luna. La famosa L-Cross. Y yo pregunto, ¿estrellar sondas en la luna? ¿Para qué? ¿No se supone que la NASA ya ha perforado la luna? ¿No se supone que ya han analizado la luna durante un montón de años en todas las misiones Apolo? ¿No se supone que han paseado por la luna, que han visto los cráteres, que han perforado metros y metros de la superficie lunar? ¿Entonces para qué quieren hoy en día estrellar naves contra la luna? Amigos, yo creo que definitivamente esto no tiene ningún sentido. Al menos, yo no le encuentro el sentido. Lo más increíble es el afán de los Estados Unidos y de la NASA por estrellar naves e incluso cabezas nucleares en la luna. Y quebrantar así varios tratados muy importantes, como el Tratado del Espacio Exterior de 1967, que prohíbe poner cualquier arma de destrucción masiva en el espacio. O el Tratado de Misiles Antibalísticos de 1972, que firmó Estados Unidos y que también prohíbe usar estas armas en el espacio. También firmaban el Environmental Modification Convention, que prohíbe cualquier alteración ambiental en el espacio. Con los tratados en la mano y la firma de que no iban a alterar nada en el espacio, impactaron dos toneladas de material sobre la luna, creando un cráter de 8 kilómetros de diámetro. En concreto, la sonda la impactaron sobre el cráter Cabeus. Y muchos dirán, Cráter Cabeus, ¿qué nombre más raro? Pues la verdad es que sí, es muy raro y además no solo es raro, sino que está muy escondido. Bueno, y aquí estamos con la herramienta de Google Moon para examinar la luna. Y fijaros que la luna, en su mayoría, se ve bastante bien. Fijaros que, bueno, como sabemos la luna está llena de cráteres. Fijaros este que grande es. Podrían haber impactado la sonda aquí, en este cráter, se ve perfectamente. Esta zona la han puesto en HD. También pudieron haber impactado ahí. Como veis hay un montón de cráteres que se pueden explorar en Google Moon, ya que la luna está llena de ellos. Pero claro, la sonda, el cross, la tienen que impactar en un cráter. ¿Que dónde está el cráter? Pues en un lugar donde no se ve. Así de sencillo, amigos. No se ve. Fijaros, me voy a ir hacia el cráter. Ya de entrada está situada en la zona, está situada en la zona donde, cercano al polo sur de la luna, donde no se puede mapear bien esa zona. Porque las zonas cercanas a los polos no se pueden mapear bien. Nos vamos acercando y fijaros dónde está el impacto. Fijaros, vamos ampliando, queremos ver dónde impactó, queremos ver examinar la zona. ¿Y qué vemos? ¿Qué vemos? Absolutamente nada. Así que, amigos, la probabilidad de que la NASA esté haciendo este tipo de emisiones, impactando la luna sondas para destruir pruebas, la verdad es que es bastante alta. No digo que definitivamente se esté haciendo. Digo que la probabilidad es muy, muy alta. Recordemos que la NASA también mapea la luna con sondas como la LRO, que mapea en alta resolución. Y tanto con las misiones Apolo como con esta sonda, ¿no? La NASA pudo ver algo y sencillamente lo destruyeron. En fin, la verdad, no sé lo que pretende la NASA con todo esto, pero desde luego, si han hallado algo en la luna y lo quieren destruir, está claro que no son aliados de la ciencia. Nos vemos en el siguiente programa, amigos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!